Tenemos un surtido de todo, un poco de playa, de peluches, de regionales, un poco de bebidas, de helados, todo lo que hace falta para pasarla bien en la costa. Bien, bueno, acá podés venir a comprar algo para comer, hasta un colchón inflable. Sí, sí, lo que es camping tenemos todos los artículos, camping y playa tenemos generalmente todo. Y la verdad que fueron unos meses bastante duros, ya que el turismo no tuvimos ninguna posibilidad ni ninguna prueba como para poder abrir. Así que estuvimos a duras penas el invierno, gracias a Dios soy contento, que hay gente, acompaña el clima y podemos seguir trabajando, empezando de a poco a repuntar. Pero bueno, contento porque vemos bastante gente, buen movimiento, y la gente cuidándose bien porque entiende la situación. Así que por suerte podemos trabajar. Bueno, todos con protocolos, todos entran acá con barbijo. Todos con barbijo, la gente la verdad muy bien, todos con barbijo, la playa está bien dispersada la gente, todos quieren que haya el menor problema, ¿no? Y poder pasarla bien ellos y nosotros poder trabajar con el turismo. Difícil, muy difícil. La baja fue muy difícil y bueno, y ahora empezó tarde la temporada y bueno, tranquilo, vamos despacio. Hoy es un día de esos que podemos decir que da la sensación de que viene una bocanada de oxígeno. Sí, ayuda, ayuda, ayuda mucho. Ya hemos visto un poco más de gente, así que bueno, nada, contentos, contentos. Y bueno, aguantar, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que pasa. Sí, qué nos depara el destino. La verdad que es bastante difícil, es una problemática de hace muchos años, que creo que ya no es solo Pirámide, sino también Madrid, creo que es la provincia, generalmente el tema del agua, y creo que los funcionarios tendrían que hacer lo que corresponde para que no falte el agua en un lugar que estamos rodeados de agua, ¿no? Parece un chiste a veces y sí, te acostumbrás. Nosotros los locales de acá de Pirámide estamos acostumbrados, pero la gente que viene a hacer turismo, no, porque le tenés que cerrar los baños, se quieren por ahí bañar a la noche y está complicado. Lo que es hotelería... Y alojamiento. Y alojamiento se le recontra complica el presupuesto porque tienen que andar comprando camiones de agua, imagínate. Sobre todo después de este tema de la pandemia, muy difícil, siempre es una inversión extra, digamos, y que lo tenés que cobrar extra al turista. Si o si tenés que cobrar un poquito más porque tenés ese gasto que nos gustaría no tenerlo más, ¿viste? Y el agua es un tema, un tema delicado porque falta, hay muchos problemas de agua, pero bueno. Tratamos de arreglarnos como podemos, pero sí, es un tema bastante importante. La gente cuida, colabora mucho la gente, sí. El tema es cuando llegan los turistas. Sí, claro, pero la gente entiende, la gente colabora, cuida el agua. Igual falta, pero la cuida, nos ayuda bastante. Tienen paciencia. Tienen paciencia. Gracias por ver el video